Canta peruano, el Perú tiene ganas. Oye peruano, escúchalo bien, el Perú tiene ganas. Oye peruano, dilo otra vez, el Perú tiene ganas. Muchos decían que no se puede, ya lo ven, se equivocaron. Si estamos hoy, mucho mejor, imagínense mañana. Oye peruano, siéntete bien, que el Perú tiene ganas. Oye peruano, canta también, que el Perú tiene ganas. Nuestro mejor momento por llegar está, el Perú tiene ganas. Banco de Crédito BCT.